Pino, Kozik, Hama y Gino Mundo de locos, locos para el mundo Murdo rumbo con Madrid, tubo club Mañana no sé si es el que clama Amabunda, girar y grito, mamá Click, clack, clack, clack Vuelta por el globo, terracio Antecedentes, rachas de vulcanes Donde traves ella, un lírica que escapa de las sombras De las formas donde no más, no más La temperatura sin dentadura La peligra es como una peli de satura Rachadura, habladuría por el polvo Polvo, check, combo, rombos Toches, tombo, vino, Kozik, Gama y Gino Mundo de locos, locos para el mundo Murdo rumbo con Madrid, tubo club Click, clack, clack, clack No existen lurras y bailar con sex Natural, vito con música, vio, fito, shake Veltroza, resucir, besuadir I-I-I Dos dos flores de lecas con lente Por mil siluetas de locuras Y te mueves con bemol Shake, mari, lady, como Reddy Laker Sex, junto de prolet Al sangar hoy del boy Hey, cabrón Alalalalalalala Sin mirar allí 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 Perrito como un clon Otro clown Recibiendo grosería Ría el divinar Con una esquina milinas El virus del HH es la fiesta Me clave el base de peligros Agrios, ogro con moños Apague la pantalla, hermandad La tenemos clara Chava y bata Redag, redag Y peña, yo ya moña Las mismas polleras, las mismas goblas Cinco placar, man Plama del rack, recepcionando por tu pobla Prendido con esta clase de bases Como metaches, como lo bueno en tablets Prendidos en esta clase de bases Como metaches, como lo bueno en tablets Que la bla 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 Extraño no salir de mi post A ver a papá caminar por casa Derretirme con música neoclásica Que sea madura, la lata, nomenclatura No explica la cultura, tu discapacidad mental Me preocupa, click, clack, ratafuck Sobre esta noche complicada Sin luna, man, ya la 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 Expectativas rotas No vivas al creer que mis letras son de autoayudar Nada me suman, cruces, gramas mentales Organizaciones secretas, lactantes Dispuestas en dejarte En natin heredias Música, música Con palabras no presas Tan volcadas por la narra Ya se �balance, no creer que mis letras son reconciliados Si me prowades la rica Fruta seomi ます Espejante La madrida Cuando España Todo se falte ¡Suscríbete al canal!